Me gusta sentir tu cuerpo Se me para el corazón Al menearme en tus caderas Yo no sé ni lo que siento No me importa que la gente Nada más se quede viendo Ay que linda cinturita Y que lindo movimiento Y tan lindo que lo mueves Siento que me estoy muriendo Dame un beso en la boquita Y dame respiración Yo siento que se me para Se me para el corazón Me gusta sentir tu cuerpo Sentir esa cadera Mirar como va subiendo Esa faldita cortita Cuando bailamos pegado Es tan grande la emoción Siento que hasta me desmayo Se me sube la presión Al menearme en tus caderas Yo no sé ni lo que siento No me importa que la gente Nada más se quede viendo Dame un beso en la boquita Y dame respiración Yo siento que se me para Se me para el corazón Oducido No lo sé No le pensé No lo sé No No lo sé No lo sé Estamos en la boquita